¡Hola! Bienvenidos a Gamer, bienvenidos a un nuevo video de Demon World. Como veis estamos con un evento llamado El Retorno de la Bestia, donde si le damos a la descripción, a la información, vemos una pequeña descripción del evento y las posibilidades de llevarnos un Pokémon SSR o un Pokémon raro, incluso con personalidad de nivel 5. Estos son los Pokémon SSR y Yetal entre ellos, Melachelcarec, Raikwaza, Tapu Koko, Tapu Fini, Mega Blastoise, también tenemos los Pokémon normales, los Pokémon SR lógicamente, pero a nosotros nos van a interesar los SSR en el evento. En este evento todos los días al reiniciarse la cuenta podemos obtener un ticket gratuito como estamos viendo y podemos entrar en la isla de garantizado SSR, garantizado y Yetal que sería la de al lado y la última la veremos porque me he metido un poco rápido, la veremos al final del vídeo. Y como veis aquí tenemos nuestro SSR, en este caso Lugia, lo que pasa es que estamos mirando para que estoy moviendo la cámara para que veáis la extensión del terreno y aquí lo que tenemos que hacer es tener suficiente Pokéball. Ya sabéis, al lanzar una Pokéball podemos obtener piezas como estáis viendo ahora mismo o nos puede salir la Pokéball y cuando el tiempo se esté capturando que vais a ver cómo... Muchas veces no me voy a dar cuenta y me voy a dar rápidamente antes de que el tiempo se esté consumiendo y muchas veces un Pokémon se va a escapar de la Pokéball. Aquí estoy probando con diferentes Pokéball, acabo de probar Pokéball, ahora estoy con Grapal y los siguientes que tengo son Ultra Ball y como veis en todos los intentos que estoy haciendo tanto con una como con otra Pokéball, un Pokémon SSR, en este caso Lugia, pues parece ser que no hace ni el intento de quedarse dentro de la Pokéball o esa es la intención que me está dando ahora mismo. Así que vamos a inventar, vamos a mirar los objetos, estos objetos no nos sirven para nada. De momento esto es para entorpecer a los rivales o beneficiarnos a nosotros en contra de rivales que estén jugando dentro de la isla. Lógicamente no es esta isla, sino es otra en la que entramos varios a la vez, donde los SR digamos son limitados, SSR también y lo que más abundan son los Pokémon R y los normales. Como veis, incluso con Pokéball, pues de todas las que estamos lanzando, que estamos haciendo la prueba, Lugia no se queda dentro de ninguna. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, pues, intentarlo un poco más con Gran Palo, pero yo creo que no. Esto es para probar ahí, es un pequeño tironcillo de la red del juego cuando sale el Ditto. Servidor abarrotado, servidor lleno, servidor que no puede con tantos jugadores, algo de eso será. Por eso son tantísimos, tantísimos servidores. Y lo que vamos a tener que hacer es utilizar las ultra bajas. Y si veis como nos sale la barra de la Pokéball, y veis como he comentado antes, que me suelo precipitar un poco y le doy a la Pokéball la pulso mucho antes de que ni siquiera vaya por la mitad del tiempo consumido. Cuanto más cerca esté de acabarse el tiempo, más posibilidades vamos a tener de capturar al Pokémon. Como estáis viendo con la ultra baj, tenemos muchas más posibilidades de que nos salga la Pokéball con SSR y poder intentar capturarla. Ahora también consumimos la Pokéball cada vez que nos salga y como veis ahora sí, dejo consumir un poco más el tiempo y como que casi casi conseguimos capturar la Lugia. Voy a dejar consumir un poquito más el tiempo, ahí lo tenemos casi consumido del todo, aquí me lo ha robado. Y como veis pues conseguimos capturar la Lugia, normalmente estos Pokémon también son de Value o Individual Value más alto que los Pokémon que nos salen en el gacha, que por defecto, a menos que tengamos mucha suerte, y yo no haya visto ninguno, pero creo que no he visto ninguno, salen con una valoración general o un Individual Value de 20. Y acabamos de capturar, como habéis visto, un Lugia de 80 y algo, 88 creo que era. Ahora estamos aquí con el resto de Pokémon, aquí veis que le estoy tirando Pokéball normal con los SSR, no debería haber problema en que pasara esto, saliera Pokéball, como veis estoy intentando apurar todo lo que pueda el tiempo, hay algunas veces que se me va, que no llego a tiempo de pulsar, porque estoy apurando demasiado el tiempo para intentar capturar a Dragonite, aquí veis que se me va a escapar otra vez, apuro demasiado, no hay que esperar tanto, más o menos cuando le quede un cuarto de bola hay que intentar pulsar aquí otra vez, intento apurar y como veis pues como que no, ahí intento apurar nuevamente y ahí directamente se me va el tiempo, yo creo que ni he llegado a pulsar y de esto se trata, intento, las Pokéball pues es lo más barato que podemos conseguir dentro del juego, así que tampoco pasa nada por que desperdiciemos mal que si fuera una Ultraval o una Grasval, ahora sí le doy, ahora sí le he atinado con el tiempo, pero no se ha quedado dentro y ahora en el último intento, si como veis aquí también nos pone aparte de los datos del Pokémon, las Pokéball que hemos usado, ahora vamos a ir a por Articuno también y podéis ir haciendo todo esto con absolutamente todos los Pokémon que tenemos aquí, con Articuno pasado mismo, cada vez que escupe la bola significa que nos va a dar una pieza random SR, como nos está dando ahora, cada vez que escupe la bola o cada vez que se escapa sin escupir la bola, ahí si llegamos casi al tiempo límite de la Pokéball, como habéis visto en vez de un Ashar nos daría dos, aquí nos da una, no es que hayamos llegado al tiempo límite, es que yo ni siquiera lo he pulsado, y ahora sí me la he vuelto a jugar y conseguimos pues capturar como estáis viendo al Articuno, pues lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo con todos los demás que quedan aquí, porque solo tenemos un ticket, el ticket eso es importante, dura una hora creo la isla, o una hora abierta con los Pokémon, creo, no estoy seguro, pero para no cogernos debo poner que es una hora lo que dura y se nos puede cerrar, que no estoy seguro, a lo mejor podemos entrar y estar ahí en la isla todo lo que queramos, pero en fin, lo que tenemos que hacer es esto, ir capturando todos los Pokémon, ya que los Individual Values de todos y cada uno de los Pokémon que hay aquí, van a ser mejores que el Individual Values de los Pokémon que nos sale en el Gacha, el Individual Values del Gacha es, ya os digo eso, a menos que yo no me haya fijado y alguno me haya salido superior, el Individual Values del Gacha es 20, ni más bajo ni más alto, es 20 fin, no hay más, aquí como veis estoy capturando pues el último Articuno, el último Zaptos y un Gengar que hay por ahí, estoy lanzando Pokéball y estoy intentando a suerte haber sido capturado, el Articuno está capturado, ahora voy a ir a por Zaptos, una vez que tenga capturado a Zaptos, que va a ser rápido por lo visto, vamos a ir a por Zaptos, que sería el último Pokémon y automáticamente cuando ya nos quede un Pokémon, se nos va a expulsar de la isla en la cual hemos entrado del evento, ya sabéis que hay 4 islas, unas de pago, por eso no las voy a contar y tenemos 3 islas que podemos entrar con tickets gratuitos, ahora se va a cargar pues el menú y vamos a ver esas 3 islas de tickets gratuitos, la primera como os dije garantizado SSR, la del medio garantizado IETAL y en la última garantizada una Flash Nature de nivel 3 o superior, la Flash Nature para que lo sepáis es la naturaleza que lo hace ZINI y la Mega Break, aquí tenemos la isla que es de pago, por eso la voy a omitir y nos vamos a centrar en esas 3 que se pueden usar con tickets gratuitos, ya os lo he dicho, garantizado SSR, garantizado IETAL y garantizado naturaleza ZINI o Mega Break de nivel 3 o superior, estos son los Pokémon que podemos intentar conseguir en la isla garantizada, yo os recomiendo dejar a IETAL, al cremí no sé exactamente cómo será en este juego, así que decisión vuestra, bien, pues espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en próximos vídeos.